Sin duda alguna, la historia de la TAM empieza y termina con Seiya. Cuando empezó la región, Seiya ya era el jugador más grande de Latinoamérica. Y estamos acá casi una década más tarde y sigue estando en lo más alto. El cómo lo ha logrado para mí es una combinación de dos cosas. Cuando tomas una cantidad de talento enorme y la respaldas con una cantidad similar de disciplina. Inicialmente para mí él era como un rival, alguien que me motivó a mejorar. Eventualmente tuve la suerte de compartir equipo con él y de convertirme en su amigo realmente. Y me topé que las circunstancias nunca lo superan. Siempre va a jugar a su mejor nivel y siempre se lo va a contagiar a sus compañeros también. Si bien la historia de LOL en la TAM empieza y termina con Seiya, la historia de Seiya creo yo que va a seguir mucho y mucho tiempo más. Siempre será una inspiración para todos nosotros en Latinoamérica. Seiya, la historia de LOL en la TAM.